Queridos hermanos, muy buenos días. Esto es La Palabra en Vos. Quien te habla es Santiago Cristófer Zendutra, salesiano misionero, sacerdote en la arquidiócesis de Huambo, Angola. Escuchemos el Evangelio según San Lucas en el capítulo 5, del versículo 33 hasta el 39, que dice así. Los escribas y los fariseos dijeron a Jesús. Los discípulos de Juan ayunan frecuentemente y hacen oración. Lo mismo que los discípulos de los fariseos. En cambio, los tuyos comen y beben. Jesús les contestó. ¿Ustedes pretenden hacer ayunar a los amigos del esposo mientras él está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado. Entonces tendrán que ayunar. Les hizo además esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque se romperá el nuevo y el pedazo sacado a este no quedará bien en el vestido viejo. Tampoco se pone vino nuevo en odres viejos, porque hará reventar los odres. Entonces el vino nuevo se derramará y los odres ya no servirán más. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie, después de haber gustado el vino viejo, quiere vino nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Palabra de la salvación. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Gregorio Magno, el político que se hizo monje y desde allí fue llamado por la iglesia a otras tareas, hasta que fue llamado a ser papa. Él que, añorando sus años de tranquilidad y paz en el monasterio, no tenía miedo de enfrentar los asuntos terrenos, los de la gente, los de la política, la economía y todo lo que refería a la persona humana y su convivencia con los otros. En el Evangelio, Jesús, sin querer ofender a nadie, les dice a los escribas y fariseos, no entienden nada de aquello que yo vengo a transmitir. A ustedes no les sirve nada. Hasta bien le podrían decir, lloran por todo. Los discípulos de Juan, ¿por qué hacen ayuno? Y los míos, ¿por qué no hacen? No les gusta nada. Los escribas y fariseos no se daban cuenta de la gran novedad que era Jesús y pensaban que el nazareno sería uno más que traía un verso nuevo y que, después de un tiempo, nadie más hablaría de él. A veces, a nosotros también nos cuesta entender la novedad llamada Jesús. Tal vez nos contentamos con que Jesús, un gran amigo, que nos trae una nueva religión y vamos haciendo cosas como para calmar nuestra sed de infinito, nuestra hambre de eternidad. Conocemos gente, hasta seguimos movidas diferentes buscando espiritualidad porque pensamos que precisamos algo más. Y los años se nos van, remendando y cosiendo pedazos de nuestra vida. Hacemos las cosas sin entender por qué. Lo hacemos por pura novedad. Porque pensamos que renovarse es vivir lo que es verdad. Pero a veces renovarse es huir. Huir de situaciones desafiantes que precisan excavar en la profundidad, samullirse en lo más hondo de nuestro ser y, por sobre todo, exigen de nosotros esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Por querer experimentar cosas nuevas nos damos cada golpe que, si alguien nos hubiese advertido, sin duda no lo habríamos hecho. Muchas veces el vino viejo, el añejado, está en casa a nuestra espera. Lo será mi comunidad, mi iglesia, mi pareja, mi familia, mi profesión, mis amigos, aquellos de la infancia. Es verdad que nuestra vida está llena de retazos y remiendos, juntando aquí, intentando allá, experimentando esto. Llega un momento de nuestra vida que decimos borrón y cuenta nueva. Nos dejamos de remiendos y como que empezamos de nuevo. Con una vida de una sola pieza. Vea por donde se lo vea, tendrá el mismo color, el mismo sabor. Un abrazo y que Dios todo poderoso te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen día para ti. Amén. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!